Amanda Miguel celebra su cumpleaños recordando a Diego Verdaguer La cantante argentina nacionalizada mexicana Amanda Miguel compartió un emotivo momento en sus redes sociales. Como todos sabemos, el pasado 27 de enero falleció Diego Verdaguer, un cantante argentino y esposo de la intérprete de El Me Mintió, debido a complicaciones respiratorias. Esta pérdida dejó un gran vacío en el mundo de la música romántica. Sin embargo, una de las más afectadas fue Amanda Miguel, ya que compartió con el cantante 46 años de feliz matrimonio. El día de hoy, 2 de junio, la cantante se encuentra celebrando 66 años de vida, y lógicamente, las felicitaciones de amigos, parientes, fans y seguidores se hicieron presentes en sus redes sociales, demostrando que Amanda es una de las cantantes más queridas del público. A pesar de ser un día feliz, Amanda tuvo un bello detalle que hizo que muchos se conmovieran al grado de añorar una relación así. En su cuento oficial de Instagram, la cantante de cabello rizado compartió un video en el que se le ve al lado de su difunto marido. El clip dura tan solo unos segundos, mientras suena de fondo la canción Simplemente Amor, la cual era interpretada por la pareja. Hoy cumplo años, amores. Definitivamente, un día lleno de emociones. Debo admitir que será una celebración bastante diferente. Todos los días extraño con el alma a Diego Verdaguer, pero al mismo tiempo, agradezco a la vida por permitirme disfrutar un año más con mis amados. Y gracias vida. Escribió Amanda Miguel. Amanda dijo sentirse muy feliz por celebrar un año más de vida. Aunque no se encuentra a su lado su famoso marido, pues tiene a sus seres queridos cerca, a su hija y nieto quienes no han dejado de apoyarla. Por si fuera poco, la intérprete de Así no te amará jamás, recibió una grata sorpresa, pues mediante historias de Instagram compartió el momento en el que llegaban unos mariachis para amenizar la ocasión. ¿Cómo fue la historia de amor entre Amanda Miguel y Diego Verdaguer? Amanda Miguel y Diego Verdaguer fueron consideradas una de las parejas más sólidas y estables dentro de la música y su historia de amor es una de las más románticas de la misma. Se conocieron cuando Diego tenía 23 años y Amanda 18 en las calles de su natal Argentina. El cantante condució un auto y la vio de lejos. Desde ese momento quedó prendado por siempre. Después de que la vi alejarse dije, Voy a regresar y lo que nunca había hecho fue una circunstancia mágica, porque hizo que yo apretara el acelerador y que nada me detuviese. Yo iba hacia la casa de mis padres y di la vuelta a la manzana y empecé a buscar donde se habían ido estas chicas y las encontré. Comentó Verdaguer. Al poco tiempo comenzaron a salir y al mes decidieron ser novios y sellaron su compromiso con un tierno beso frente al río de Buenos Aires. En 1975 se casaron y 8 años después nació su hija Ana Lucía. Como es bien sabido, se mudaron a México, donde se enfocaron a su carrera como cantantes y formaron una bella familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!